Toma señor y recibe toda mi libertad Mi memoria, entendimiento, toda mi voluntad Toma señor y recibe toda mi libertad Mi memoria, entendimiento, toda mi voluntad Todo cuanto soy, todo cuanto tengo Vos me lo diste, a vos me lo devuelvo Todo es tuyo, dispone todo Según tu voluntad Dame tu amor y gracia, que esto me basta, amén Dame tu amor y gracia, que esto me basta, amén Amén, amén